Señor Capalá, por excellence, honor. Gracias, hermanos. Hola,americanos. Señor Capalá, por el paseo del señor Verdad de Núñez. Gracias, señor Verdad de Núñez. En ocasión, Don José Roberto Sánden, presidente de la presión de criadores de caballos de la Ciclena de Mañiz. Aquí les invitamos a hacer ingresos a la pista de la menú. ¡Gracias! 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 y por don Luis Salabena de Dijonchi le interamos el fuerte que nos sacamos a este lindo campeón de la gente de la ciudad y en su hogar, vamos a empezar con el equipo vamos a tomar? si vamos, vamos es que se tiene que tratar de firmar la norma porque la gente tiene que firmar la norma y en mente la gente tiene que participar brindemosle un fuerte que nos acompañó en querida el central de Araccaallond brindemosle un fuerte que nos daino el palacero formal Elias aplausos como es Swufficient divided Gracias. Gracias. La autoridad de Cerrodeo, Presidente de la Asociación de Roberto Serena Mañilco y Delegado Oficial de Cerrodeo, don Gustavo Ateren. Gracias. ...en contigo que el pobre de aquí. Nada falta para allá, contigo. Bien, con la brinda se reparen. Unica instalada es que nada va a poder. ¡Ahí, traje! ¡Arbelo! ¡Ay! ¡Ajá, já, já! ¡Ah! ¡Ajá, já, já! ¡Arbelo! ¡Ajá, já, já! ¡Arbelo! ¡Ajá, já, já! ¡Arbelo! ¡Arbelo! ¡Arbelo, abré! ¡Arbelo, abré! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad es que la comida es muy bueno.